Felipe cobra 242.700 euros anuales, Juan Carlos cobra 200.000 euros anuales, Leticia cobra 133.000 euros anuales, Sofía cobra 110.000 euros anuales y la Casa del Rey 8 millones de euros anuales. Eso es lo que nos cuesta tener dos reyes y dos reinas, más todas las trampas que hacen, más los yernos que tengan en la cárcel dando la cara por ellos que no han querido dar la cara porque como son inviolables no vamos a conseguir juzgar sus corrupciones. De repente me he dado cuenta de que me olvido a menudo y nos olvidamos a menudo con las cosas de la política pequeña de quién es el jefe de Estado. El jefe de Estado es Felipe VI, pero además es Juan Carlos I emérito. El jefe de Estado es el jefe de todos los ejércitos y de repente no sabemos de quién estamos hablando porque hablamos de gobiernos, de no gobiernos, de quién nos gobierna, quién nos gobierna. Bueno, hay un jefe de Estado en España que además tiene otro paralelo que es emérito, que ganan un pastón a nuestra costa, millones de euros a nuestra costa cada año, además de las trapicheos que ellos hagan, que no pueden ser juzgados. Pero que además, ahora que he visto entrar otra vez generales franquistas en las listas electorales e incluso en el Congreso de los Diputados, me he acordado de que el rey Felipe VI, es decir, el rey ultra, porque es un señor de ultraderecha y no hay más que oírle hablar y conocer sus amistades para saberlo, es el jefe de todos los ejércitos. El hecho de que este señor que cobra tanto dinero sea el jefe de todos los ejércitos y que los ejércitos empiecen a entrar en el Congreso de los Diputados, a mí no me hace ninguna gracia, Elena. Y sobre todo cuando he visto la abdicación del trono japonés y me he acordado de este señor de, lo siento mucho, no volverá a suceder, he pensado, qué cochambre de monarquía tenemos. Y al pensar qué cochambre de monarquía tenemos, he pensado, esa cochambre es la que manda sobre todo los ejércitos de España. ¡Gracias! ¡Gracias!